¿Qué es la Secretaría de Salud y Acción Social? ¿Qué es la Secretaría de Salud y Acción Social? En pocas horas este niñito ha fallecido, realmente se trata de un cuadro de sexis, de una sexis, de una infección generalizada, cuya etiología todavía está, digamos, está estudiando. Aún se aguardan las causas, se están estudiando las causas en el Hospital Materno Infantil, nosotros estamos continuamente comunicándonos con las autoridades y con los médicos que han atendido a este niño y se han hecho los análisis respectivos, se trata de un cuadro, hasta el momento tenemos noticias que se trata de un cuadro de infección generalizada, cuya etiología aún todavía está en estudio. Por lo tanto, nosotros queremos, a ver, quizás aclarar esto a la gente que consulta de la comunidad de Maipú, llevando un poco de tranquilidad, pero también para decirles que nosotros estamos tomando también, y también en el Hospital Materno Infantil se han tomado las medidas preventivas, tomando alguna medida de profilaxis, hasta en tanto el caso de este cuadro se aclare. Por lo tanto, es lo que nosotros queríamos informar a la comunidad y lo vamos a mantener informados sobre la secuencia de lo sucesivo de las noticias de este caso.